Nos presenta nuestra modelo Carla, este impresionante Volkswagen Bento Comfortline, modelo 2016 en color blanco. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, en transmisión estándar, dos bolsas de aire frontales, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, USB, Bluetooth y reproductor de discos compactos, además de frenos ABS y rines de 15 pulgadas. Este vehículo puede ser tuyo, por $180,000 pesos. Visítanos a través de nuestra página de internet, car1.com.mx, para que conozcas todo nuestro inventario.